a trasplantar esta suculenta rosario, yo la llamo camandula vamos a ponerla en esta macetica que ustedes pueden observar vamos a necesitar sustrato, de preferencia que sea para suculentas porque de acuerdo a la planta se usan diferentes sustratos para esta vamos a usar, acá tenemos nuestro sustrato algunas piedritas para mejorar el drenaje es opcional si lo quieres agregar y bueno vamos a sembrarle y ya les voy a mostrar como va a quedar esta preciosa en realidad crece bastante, mira la traje pequeñita y ya está grandecita entonces vamos a sembrarla aquí porque en unos meses vamos a tener una suculenta muy bonita esta es una suculenta colgante ya hemos sembrado nuestra suculenta ahí les voy a mostrar a ver, esta suculenta va a crecer más, extiende bastante y lo curioso es que sus hojas por decirlo así son unas bolitas, son unas pepitas entonces ella se va a extender, va a crecer bastante y va a quedar preciosa seguramente en otra oportunidad vamos a hacer un video cuando ya esté más grande a ver a ver ¡Pss! ¡Pss! ¡Pss!